Vamos con la siguiente. Inventan que el Congreso busca recortar 31% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando pensamos que no pueden ir más lejos, inventan este tipo de cosas. Medios como Excelsior y Dinero en Imagen publicaron en el pasado 13 de octubre una volada de José Yuste, periodista especialista en temas de economía. También es colaborador de Noticieros Televisa. Según Yuste, la presidenta de la Corte, Norma Piña, habría pedido un aumento del 4% al presupuesto del Poder Judicial y en cambio le habrían respondido que le iban a recortar en un 31%, lo cual es una mentira. El periodista advierte que se pone en riesgo la equidad entre poderes. Eso es lo que dice en una videocolumna y que nos quedaríamos sin jueces. Y agrega, si alguien es víctima, pues no va a tener en el juzgado quien lo represente. De ese tamaño. Esto que señala el periodista es una mentira. No se afectará ni a jueces, magistrados, ni a ningún trabajador del Poder Judicial. Aclaremos, la Secretaría de Hacienda mandó al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto que contempla los 84 mil millones de pesos que solicitó el Poder Judicial para el ejercicio 2024. Lo que significa el aumento que pidió la presidenta de un 4% con respecto al año 2023. Es el año que corre. Mentir no empobrece, ¿verdad, señor Yuste? Gracias. 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 Gracias.